Ok, bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Ahí está la cuarta sesión del seminario Diseño Justo para Modes Alternes. Y bueno, en esta sesión vamos a discutir un tema, un texto que se llama Disocons, el diseño del campo a partir de aceres que no le pertenecen ni le pertenecerán nunca, de Alfredo Gutiérrez, publicado en octubre de 2023 en la revista de Arcos Design. Y bueno, además de eso, vamos a estar como contrastando o discutiendo, debatiendo algunas de sus nociones y de otras que hemos estado platicando en las sesiones anteriores, también con algún tipo, alguna noción de mundo que cada quien haya traído y que va a sacar a colección en su momento cuando cada quien lo crea pertinente. Bueno, pues a lo mejor, bueno, nada más dar rápidamente una, así como operativa, algunos datos operativos. Pues esta sesión no se está transmitiendo en vivo, pero va a ser subida al canal de YouTube posteriormente. Entonces, si alguien lo ve, no fue en su momento en vivo, ¿no? Sino que más bien ya serán los días posteriores en que haya sido subida. Entonces, a eso se debe tal vez que a lo mejor alguien por ahí anda buscando el link en YouTube y no lo encuentra y después lo va a poder encontrar. Entonces, a eso se debe que en su momento no pudo, ¿no? Entonces, bueno, fuera de eso, pues aquí hemos revisado el libro de Design Justice previamente, en las sesiones anteriores, el libro de Design Justice de Sasha Constanza Choc y un texto de Cristina Molina Petit que se llama Debates sobre el género. Entonces, bueno, en relación con eso, ahora vamos a pasar a este otro texto y la idea también será decidir, en todo caso, cuál sería la ruta que seguiríamos después de este texto, de acuerdo con la discusión que nos arrojen. Ok, bueno, hasta aquí la introducción. No sé si alguien quiera tomar la palabra para hablarnos un poco del texto. Es un texto muy rico y que puede generar debates en muchos niveles. Entonces, yo creo que, bueno, como quieran comenzar, por donde quieran agarrar algún punto. Bueno, pues si quieren yo doy una introducción, ¿no? Ok. Este, pues, Alfredo Gutiérrez Borrero es colombiano. También es zootecnista, tiene una maestría en estudios de género y es doctor en diseño y creación. O sea, me gusta decir esto porque es interesante ver todos los saberes de dónde vienen, ¿no? Y, bueno, pues, él propone una crítica al discurso dominante del diseño occidental. Argumenta que este discurso ha invisibilizado y subsumido a una gran variedad de prácticas creativas y saberes ancestrales bajo la etiqueta de diseño, ¿no? Y por eso, pues, inventó el término disocons, que es un acrónimo que engloba prácticas disidentes del diseño hegemónico, como el diseño vernáculo, indígena, ancestral, etcétera, ¿no? Y esas prácticas no pueden ser asimiladas al diseño occidental porque tienen una profunda diferencia ontológica, epistemológica y metodológica, ¿no? También cuestiona la narrativa eurocéntrica que ubica el origen del diseño en la prehistoria occidental, ¿no? Y, pues, dice que esa narrativa invisibiliza la riqueza y la diversidad de las prácticas creativas de otras culturas y pueblos. También propone desvincular el diseño de la lógica colonialista y occidental y por eso aboga por un diseño que reconozca la otredad y la diferencia y que dialogue con los saberes ancestrales y las prácticas disidentes. También habla de la pluriversidad del diseño, porque, pues, hay múltiples diseños y no solo el diseño universal. Y plantea también esto de el diseño situado y contextualizado, ¿no? Critica, bueno, creo que eso ya lo dije, ¿no? Lo del diseño universal que lo critica, porque, pues, es una falacia que invisibiliza la diversidad cultural. Y, pues, hace hincapié todo el tiempo en que existe la necesidad de hacer un diálogo intercultural, ¿no? Entre el diseño occidental y las prácticas disidentes. Porque este diálogo permitiría un enriquecimiento mutuo y la construcción de un diseño más plural y diverso, ¿no? Y, bueno, a mí me parece que... Ah, bueno, también habla de los disocons, ¿no? Que son diseños otros, diseños... Bueno, ahorita hablamos bien de eso, ¿no? Pero, bueno, en general yo creo que su planteamiento y los disocons son importantes porque desafían la hegemonía del diseño occidental y abran espacio para otras formas de pensar y hacer diseño. Este, porque también son importantes porque visibilizan las prácticas de diseño de las comunidades marginadas y porque contribuyen con la construcción de un mundo más justo y equitativo, ¿no? Bueno, se supone que eso debería ser. Y, pues, bueno, hasta aquí mi participación. Ok, muchísimas gracias, Mónica. También es importante, gracias por este contexto, ¿no? Y esta breve introducción porque justamente gracias a ti es que leímos este texto, lo cual, bueno, pues, repito, te lo agradezco mucho porque nos da idea también de... Y no solo en este, sino en otras ocasiones, pues, de las discusiones actuales. Sí, yo creo que hay varias cosas, a lo mejor varios lugares desde donde podríamos entrarle al texto. El primero sería, bueno, una... Meramente comprender, en primer lugar, su propuesta, ¿no? Hace ratito ya decía, Disocons es un acrónimo de diseños del sur, de los sures, otros, con otros nombres, ¿no? Esa es, digamos, completo, ¿no? Desglosado lo que querría decir Disocons. Cada una de estas se va como desplegando, ¿no? En el mismo nombre, ¿no? Se va desplegando ya una propuesta, ¿no? Que es diseños del sur y luego ahí pone coma de los sures, ¿no? Es decir, y por eso Disocons es con doble S, porque el sur no es, así como se le ha llamado a veces, el sur global no es uno, ¿no? No es homogéneo. Y entonces tiene que, o él cree que es necesario, pues, poner ahí mismo que el sur no es un sur, sino muchos infinitos, tal vez, sures, ¿no? Y luego dice otros, pero luego todavía aumenta con otros nombres, ¿no? Que es que no solamente podemos englobarlo todo en la etiqueta de otros, sino que tendríamos que especificar cuáles son aquellos nombres que se usan y no nada más meterlo todo en una etiqueta de diseños otros, ¿no? Que, bueno, es un primer paso, digamos, hablar de diseños otros, ¿no? Pero no quedarnos solamente ahí, sino ver exactamente cuáles serían esos nombres en esas otras culturas. Además, sí, no serían estos lenguajes canónicos como el español o el inglés, por lo menos, ¿no? sino que conociéramos más otras perspectivas. Ahora bien, también añadiendo algo a lo que tú ya misma señalabas, no solamente, en todo caso, ya una vez que estamos metidos en estas discusiones, no solamente se cierra a lo que tú ya bien señalabas, que es aquellos diseños, o más bien aquellas otras prácticas creativas, ¿no? De culturas ancestrales o tradicionales, sino incluso también, y lo menciona el mismo texto, pues prácticas cotidianas, ¿no? De nuestra contemporaneidad y que no son, digamos, acogidas dentro de lo que se llama oficialmente diseño, ¿no? Es decir, tampoco es necesario tener que ir a otras culturas, es una parte, es una forma, pero incluso en nuestras prácticas cotidianas hay infinidad de prácticas creativas que no están enmarcadas en lo que comprendemos normalmente como diseño, ¿no? Entonces creo que ahí también abre otras posibilidades. Esa, decía, era una vía, una vía de discusión que es, en sí misma comprender su propia propuesta que a la vez se va como desglosando y aquí iría, o se va como desplegando conforme la va exponiendo, ¿no? Y que a la vez aquí introduciría otra forma de entrar al texto que es la misma forma de escritura, ¿no? Que era un poquito antes de que se lanzara ya la grabación de esta sesión, pues ya lo estamos platicando un poco, ¿no? Cómo el mismo texto está escrito con un cierto estilo en el cual de pronto parecía que dice algo y luego le va como sumando más, sumando más cosas, se va como por un pliegue por ahí y luego regresa. Y eso me parece también interesante como una propuesta en sí misma, ¿no? Una propuesta de escritura que además es coherente con su propio planteamiento de los disocons. Entonces, bueno, no sé si por algunas de estas dos vías alguien más quisiera seguir o a lo mejor sacar alguna otra aproximación. Yo tengo una... Perdón que entre así tan abruptamente, pero es que si no, me gano el texto y ahorita parezco el niño malo del grupo. No me podía conectar en dos dispositivos y de pleno agarré el teléfono, ¿no? Con lo que está mencionando Mario, del tipo, no, bueno, a todos y a todas y a todas. Con lo que está mencionando Mario, del tipo de descripción del texto, sí, la lectura a mí me pareció más que un tipo de pliegue, Mario, yo creo que un pensamiento múltiple, ¿no? De repente vas sobre una línea y surge así de nada a otra que parecería que no tiene nada que ver, pero está perfectamente metida en ello y regresa en una especie de elipsis y te vuelve a meter. Creo que eso ahorita, más allá que decir que esté de moda, es una forma de operar el pensamiento que tal vez podríamos retomar para poder futuras acciones en este seminario, ¿no? Digo, sé que estoy complicando las cosas, que no es fácil. Para mí no se me hizo una lectura fácil, la tuve que leer dos o tres veces, he de ser sincero, pero la forma de accionar me gustó mucho porque toma estas ideas y te las vuelve a lanzar y las vuelve a llevar a cabo de regreso de una forma muy sutil que no es fácil hacerlo en una descripción. Rayen, un texto filosófico por la forma en la que está descrito y escrito tal cual, ¿no? Gracias. Bueno, este, sí, a ver, este, efectivamente la discusión, como ya lo adelantaba, por un lado Mónica, en relación a situarnos sobre la persona que escribe y luego también, Mario, que destacabas estos dos aspectos. Sí, a ver, creo que vale mucho la pena lo que desata el escrito, ¿no? De acuerdo a lo que decías, Mario, más que un escrito, parecía que es una conferencia incluso por referencias que va diciendo aquí estamos o algo así decía, ¿no? Sí, parece más una conferencia y la transcripción, por tanto, de esa conferencia que un escrito, lo cual también es maravilloso y va en ese sentido lo que yo estaba proponiendo sobre estos seminarios que por fin están en YouTube y luego tratar de hacer algo con ellos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que efectivamente, ¿no? Hombre, si así pensamos, ¿no? Porque una cosa efectivamente es cómo escribimos y luego lo que decías, Mónica, y todavía más, cómo nos ceñimos para que nos publiquen en una revista, ¿no? Y no, bueno, aquello acaba siendo un batidillo en donde en realidad acaba diciéndose muy poco de lo que habíamos pensado, ¿no? Entonces, sí, explorar lo que se explora en este escrito, no sé si voluntariamente o no, pero sí me pareció que al menos, como dice César, valdría la pena explorarlo para este seminario, es la manera, más que el resultado, la manera que se está construyendo la idea, ¿no? Esto, esto creo que es crucial en todas razones porque sí, eso es conocimiento, ¿no? No es el resultado de investigación, de, sino conocimiento es esto que realmente te va constituyendo mientras ocurre, ¿no? Y sí, ni hablar para que eso suceda debido a luego la manera en la que estamos a su vez o constituidas y constituidos o bien que en la manera en la que realmente nos conformamos, pues creo que la, odio el término, pero no, a falta de uno mejor, este, la complejidad entonces del conocimiento no sólo por lo que refiere, sino por cómo va señalando, creo que es crucial, ¿no? Todo está escrito, sí, creo que, pero nuestra conferencia creo que es muy, muy buena en ese sentido, ¿no? Ahora, por otro lado, también algo que creo que está, que propone de manera, de manera muy tajante y en ese sentido, pues a lo mejor buscar otro camino para hacerlo, intentando esto mismo que propone el autor es, este, preguntarle al diseño, ¿no? Esto, esto no lo hacemos, caray, no le preguntamos, damos todo por sentado, lo confirmamos, lo reafirmamos, lo capeamos, lo empanizamos, y en realidad al final no le preguntamos absolutamente nada, ¿no? Yo, yo algo que, por ejemplo, que hago notar casi, en casi todas las publicaciones de teoría del diseño es que, en el mejor de los casos, este, siempre se habla de métodos de diseño, ¿no? es decir, cómo diseñar mejor y ya, pero no se pregunta por cosas que se pregunta este escrito, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿de dónde viene el diseño, no? O cosas tan, tan contundentes e íntimas y profundamente arraigadas como de dónde surge la palabra y cómo se pronuncia en otros lugares si es que se pronuncia igual, ¿no? Este, y, y esto es, como ya lo decimos en la sesión anterior, es, es relevante porque, ante todo, el diseño es un asunto ontológicamente cultural, ¿no? Esto, esto es una de las cosas que me pareció discutía el escrito, ¿no? Y esas son las cosas justo que tendremos que estar contadas cuando preguntamos por qué, cuando le preguntamos al diseño, ¿no? Porque, ok, bam, de acuerdo, hay quien dirige la orquesta, pero pues preguntámosle al director, ¿no? Sobre todos estos asuntos, sobre todo con la intención de que los responda, si es que puede responderlos, ¿no? Porque, muy probablemente, luego las respuestas debido a que nunca se cuestiona, quién sabe si y se encuentran fácilmente, ¿no? Este, bueno, y ahora, por otro lado, algo que, algo que, que siempre acaba siendo un lado ciego, ya con eso termino mi intervención, para que todas y todos la puedan hablar, algo que siempre acaba siendo un lado ciego cuando estamos precisamente explorando, y entonces en ese sentido no es una crítica al autor, sino justo debido a que está probando esta manera de pensar las cosas, pues sí, acabamos, por un lado, expuestos y expuestas, y por otro, no mirando los puntos ciegos que ya cuando, con calma lo revisas, salen a la luz, ¿no? El término, este, pues este, de Dizocons, pues me sonó imposición una propuesta, ¿no? Sí, lo plantea, lo expone, lo justifica, lo legítima, lo contextualiza, pero yo soy de la idea del molcajete, ¿no? El molcajete no llegó a alguien que dijo, mira, es que este es el que te va a servir para las salsas. No, entre todas y todos, al final deriva en algo muy concreto y específico que entre todas y todos surgió y no tiene autoría, no tiene coordenada cartesian exacta donde lo podemos referir. Incluso, confieso, el mea culpa, ¿no? Este asunto del caso cero que tanto llevamos y traemos, estoy empezando, si no, replantearme, o al menos sí, ponerlo en cuestionamiento, ¿no? En relación a que, matizar los fundamentales, es decir, no pretendemos decir que el diseño surge aquí, sino, en todo caso, estamos queriendo plantear un aparato hermenéutico que nos permita entender el diseño desde la propia revisión, además, historiográfica del diseño, es decir, tenemos una intención al hacer esta revisión, ¿no? No es nada más lo primero que se me ocurre o un condensado de informaciones, ¿no? Sino que sí tenemos una intención detrás, entonces, es más historiográfico que ese grado cero que seguir nutriendo el discurso de donde viene, ¿no? El diseño, ¿no? También lo menciona aquí la Bauhaus, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en realidad, lo que me gustaría decir, insisto, sobre el término mismo es que, por cómo está exhibiéndose, y entiendo todo lo que hay detrás, lo entiendo, pero al final te queda esa sensación de, pues, no estás imponiendo otro término, igual, ¿no? Y en cambio, no lo decías de cuando empiezas diciendo cómo se dice en portugués, por qué, entonces, me gustó mucho, por qué, ya, perdón. Le entro. Es que, yo espero que si alguien habla, yo le entro ahí mismo. No, habla tú, habla tú. Ah, bueno, pero es que soy muy educadito, entonces, si no me das la palabra, yo quiero que toque audio de perfil, ¿no? Sí, sí, primeramente, gracias a todos, quiero hacer un breve paréntesis, hace uno o dos días hablé con Deyanira, bueno, no, conversé con Deyanira por guato, y quiero agradecerles a ustedes porque me hizo entrar una reflexión personal muy fuerte, ¿no? Debido a las broncas que yo tengo de este lado, tuve que pedir una carta que me hizo favor de mandarme, y yo le decía, es que ustedes son como un espacio, una fuga dentro de toda la opresión que se sigue dentro de la UAM, ¿no? explicándole la situación. Ahorita que Aron está diciendo exactamente esto de la imposición de tal, en algún momento, yo dije, bueno, realmente son imposiciones o son formas de ver o enfoques de ver la vida. Con respecto al término, yo también dije, ay, ¿por qué no? ¿Por qué le está poniendo un nombre nuevo, ¿no? Si eso es lo que nosotros sabíamos. Ojo, yo no soy ningún tiraneta, ni vengo a rectificar, ni nada, yo vengo a tratar de exponerles la situación, ¿no? En algún momento, misma situación, cuestiones, digamos, de autoanálisis, de diseñador o de arquitecto, como le quieran llamar, yo cuestioné, Aron, y me atreví, me atreví a cuestionar tu sagrada palabra, de por qué querías hacer un modelo del origen ontológico del diseño y de la práctica de tal, tal, tal. Cuando lo primero que entras al doctorado te dicen, los modelos no sirven para nada y prohibido hacer modelo, ¿no? Y a nosotros acá en Xochimilco, que somos libres, nos dijeron, no, modelos jamás. O sea, pones la palabra modelo y de entrada ya estás reprobado, ¿no? A lo que me obligó a entrar en una cuestión que yo decía, bueno, ¿y por qué no ver el modelo como un enfoque diferente? Ya tienes toda la teoría de los otros que no funcionaron o que sí funcionaron o todo, pero es algo que nos ayudó a construirnos y no lo podemos negar. Y gracias a eso, a sus aportes y a sus errores, es que tenemos la capacidad ahorita de analizarlo y otros no la tienen o tenemos una vaga idea, pero es lo que nos construye. Si no partimos a partir de nuestra propia construcción de eso y nos negamos, no estamos avanzando. Pasa con la lectura, te obliga a cuestionarte y dices, ¿por qué una palabra nueva? ¿Por qué una palabra morfológica que viene de una producción? Pues porque somos una mezcla de muchas culturas y seguramente la palabra viene de otro origen, del design de tal, del origen de tal o del lugar y la estamos asimilando. Sería interesante tal vez una búsqueda, buscar una propia como cultura, pero también podríamos caer en una descripción historiográfica que tal vez no es el fin de nosotros. Algo que dentro de aquellas cosas que yo cuestioné de lo tuyo, no era decir, claro, es que él propone una forma diferente de enfoque. Propone un punto cero para de este análisis con todo un bagaje cultural y teórico poder proponer algo que esté más cercano a nosotros. Esa es la propuesta convincente que yo entiendo que es la que se tiene. Por tanto, ya venía todo el desglose, ¿no? Entonces, yo siento que esos cuestionamientos, es importante primero que seamos conscientes de ellos. Se los digo porque los alumnos en la maestría no tienen como que esa seguridad de decir, lo voy a cuestionar. Les dicen las cosas y es lo que dice la lectura y Heidegger tiene la razón, ¿no? Tal cual, ¿no? O fulanito, o quien quieras. Es más, a ti mismo no te cuestionan. Hay veces que yo llego y les digo, oigan, pero esto, y no están en desacuerdo y no hacen, y se quedan así como diciendo, pero ¿por qué si él mismo nos la dejó, ¿no? ¿Por qué se contradice? Entonces, yo creo que esta capacidad que se tiene en este seminario de poder confrontarnos con las lecturas, con los autores, con los términos y a la vez con nosotros mismos, al menos a mí me está haciendo crecer y crecer mucho. Y lo que le decía Deyanira es que son como una especie de nirvana dentro del diseño al que solo se acceden pocas temporadas y puedes llegar y tratar con lo demás, ¿no? Con la burocracia y la banalidad de mal que tanto trata Hannah Arendt que pues acá en Xochimilco se da, pero a todo lo que da, ¿no? Mil gracias y esta lectura yo creo que rescato todo lo que está abriendo como enfoques para desarrollo personal de cada quien, ¿no? Más allá que si vamos a encontrar algo y que si es la... No, sino te está diciendo ojo, tú por dónde estás procesando o al menos fue como yo lo entendí, lo que yo lo asimilé, ¿no? Y agradezco mucho porque en estas lecturas siempre te destapan algo, ¿no? Sí, como que es una lectura, bueno, para mí controvertida porque es en cuanto a la forma y contenido, ¿no? En cuanto a la forma, sí, efectivamente es como compleja de leer, ¿no? De repente dices, a ver, ¿qué? ¿No? Entonces, sin embargo, bueno, sí se hace preguntas interesantes, ¿no? Y luego sí te deja pensando su propuesta de los nuevos términos y los acrónimos que propone, ¿no? Te quedas pensando a ver, ¿no? cómo, cómo, ¿no? Esto de que dice, bueno, diseños del sur, de los sures, otros, con otros nombres. Entonces, bueno, yo dándole vueltas a esto, de repente me llevó a pensar, bueno, ¿qué no se tratará también con un poco como del uso y abuso del término diseño? Porque la verdad es que siempre que han hablado de diseños otros, yo me cuestiono si realmente la palabra diseño se debe de utilizar ahí, ¿no? Porque a mí, sinceramente, muchas veces cuando se habla de esto, me lleva más bien a la idea de que estamos hablando de cultura material, ¿no? De esta producción material de culturas a lo largo de la historia o de distintas culturas a lo largo de la historia, más que de diseño. Y por eso eso me lleva a pensar, bueno, que no estamos más bien cayendo en el uso y, en el mal uso y abuso del término diseño porque realmente, bueno, el mismo autor, este Alfredo, lo dice, ¿no? En realidad, la aparición del diseño como tal, por eso no considera el mismo que se preexista, fue en la modernidad, ¿no? Donde aparece, donde se define y donde tiene su concepción moderna. Entonces, cuando te quedas pensando, bueno, y entonces, ¿por qué? decirle a estos diseños otros, o sea, a esta cultura material a la que se está refiriendo, ¿por qué hablarle de, ¿por qué decirle diseño? ¿Por qué etiquetarla? ¿No? Yo, alguna vez que platicábamos a Arón y yo, decimos, bueno, pero cuántas, ¿de qué manera? ¿De cuántas formas y en cuántos ámbitos se utiliza la palabra diseño en nuestro mundo real, ¿no? Alguna vez llegamos a ver fuera de un consultorio dental, diseño de sonrisas, dijimos, achi, guagua, ¿cómo que diseño de sonrisas, ¿no? Entonces, luego, en el libro este de Hesquet, el ese de Toothpicks, San Lobos, no sé si lo conocen, ¿cómo, cómo se llama en español? ¿Cómo le pusieron? Porque en inglés es Toothpicks, San Lobos, creo que el diseño de la vida cotidiana, creo que se llama así. Este, ahí hace él un análisis justo del término diseño y entonces habla de varias dimensiones que tiene, o sea, en qué, de qué manera se ha utilizado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque justo habla, bueno, puede ser de un elemento, puede ser de un proceso, puede ser de, entonces, es ahí donde por eso yo regreso a lo que dice Alfredo y digo, bueno, no sé, yo creo que ahí sí, y vuelvo a repetir, me parece un poco el uso y abuso del término diseño, creo que se hace preguntas muy interesantes porque efectivamente esta producción, este algo que hace en otras culturas, en otros universos, en otras latitudes, diferente a este diseño de la definido, concebido en la modernidad, pues sí, no encaja con eso, pero entonces la gran pregunta es por qué utilizar el término diseño, si realmente no encaja con esto de la modernidad, sin embargo, es importante señalarlo y cuestionarlo también, ¿no? Porque no figura si es importante, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí está, ¿no? Les digo, a mí lo que se cuestiona me parece interesante, lo que sí me salta un poco es esto de los acrónimos y de los nuevos términos, ¿no? Pero bueno, nada más. Gracias. Pues adelante, Paula. Bueno, tengo varios comentarios y no sé si va a tener mucho sentido porque así como el texto se contesta entre sí, creo que un poco voy a hacer eso y también recuperando cosas que han mencionado porque mucho de lo que han dicho fueron cosas que a mí, o sea, yo también de cierta forma las pensé mientras estaba leyendo. Entonces, respecto al concepto de diseño en sí, justo hace unos días en el proyecto terminal el profesor Mario nos preguntó que para estas alturas del partido ¿qué entendíamos por diseño? Porque ya vamos a acabar el proyecto y pues, ¿qué es eso, no? Y entonces, pues yo justo comenté en la clase como, es que no lo podemos definir, o sea, diseño no puede ser una sola cosa porque diseño depende de cómo lo tomes, o sea, diseño como esa cosa que hacen todas las personas cuando se imaginan algo, o diseño como, o justo diseño de sonrisa, o diseño como la definición que nos hicieron aprendernos desde el primer trimestre de una solución que sea eficaz, eficiente y tecnológicamente pertinente y generar objetos y objetos, o diseño como lo que estamos llevando en el seminario, o diseño, o sea, realmente diseño no puede ser solo uno, o sea, son demasiados y justamente la cuestión yo pienso que es como preguntarse como el diseño en sí, o sea, el diseño como pregunta, creo que ese es el diseño que estamos tratando de ver por aquí, y también siento que eso tiene mucho que ver con el texto porque, pues justamente en la exploración por todos esos diseños, pues en el centro hay una pregunta, o sea, y creo que eso en sí debe de ser, no sé cómo explicarme, o sea, hay demasiadas maneras en las cuales podemos ver el diseño y creo que no podemos ponerle una sola palabra o una sola definición y entonces siempre el diseño va a ser una pregunta, y también dentro de eso, recuperando la cuestión de preguntarle al diseño, eso me llevó también a pensar a el texto de Sasha Cosasachok, en donde también una parte muy importante que menciona es preguntarle a las personas que son afectadas por el diseño, porque es muchas veces como de lo último que uno se pregunta como diseñador, o sea, como que al menos dentro de la noción estereotípica de diseño, como que es como de ya tenemos una solución y entonces pues llegamos con esa solución según y no nos estamos preguntando por las personas a quienes les va a afectar y pues sí, creo que esa también debe ser una pregunta muy importante y en el texto había una una oración que decía el diseño presentado como práctica única de materialización como propósitos y erupciones y solo diferencias y consolida una sola idea de cultura y bueno, eso a mí me pareció que era como algo que se discute mucho aquí, o sea, lo conecté mucho con todas las cosas que se han hablado a lo largo del seminario y también con esta creencia de que lo que importa en el diseño pues nada más es como el resultado, o sea, como el plato y pues no, no es el plato, no es como todo el proceso y lo que importa, o sea, no importa si terminó en un plato, si terminó en la silla o si terminó en un folleto, sino que implicó todo eso, o sea, el proceso es como el diseño en sí y finalmente porque creo que ya dije muchas ideas así sueltas, también me hizo pensar mucho en los diseños que no hizo un diseñador así como de profesión y me hizo pensar en lo de una cotidianidad diseñada sin diseño porque hay muchos diseños en el mundo que no hizo un diseñador y que no nos detenemos a pensar por ellos pero pues son diseños y o sea, están ahí siempre y ya. Me encanta porque las mismas dudas que tú tienes, Paula, creo que las tenemos todos y son las que hacen que uno se confronte y pues tengas algo, ¿no? Gracias porque es muy enriquecedor. en ese sentido de que si el diseño es o no es y que tiene que llegar a un objeto material o una producción material pues ahí creo que hay una discrepancia, ¿no? Y de muchos autores, no solo de esta cosa. El diseño se podría tal vez bajo una construcción de un término o en la esperanza de que construyamos un concepto en algún momento de la vida, todos los que hacemos diseño, y tiene una parte material e inmaterial. Muchas de las veces la parte inmaterial se queda en el proceso de cómo lo desarrolló y cómo se pudo hacer, ¿no? En la construcción de eso y no lo llevamos a cabo y eso no quiere decir que no sea diseño. Alguna vez platicando con maestros de diseño decían, no, es que si no lo haces no es diseño y dices, bueno, y toda la creación de aquello que no se construyó, que es lo importante, diría Heidegger, que Mario es el experto en esto, lo importante no es salir a recolectar la leña, es que qué viviste durante ese proceso de recolectarla día a día. Eso podría ser una entrada de diseño, yo creo, ¿no? Lo pongo en la mesa para todos. No es eso el cuestionamiento de cómo llegar a algo en un desarrollo del pensamiento propio. Aquí es donde yo sí podría decir, el diseño es cómo tú piensas, cómo se piensan las cosas para poder llegar a algo. El diseño de sonrisas tal vez no sea el técnico dental haciéndolo, pero la persona que lo hizo, que tuvo una problemática y se le puso a maquilar la ardilla para tratar de proponer algo, tal vez sí sea diseño, ¿no? Así como el médico que inventó una nueva forma de sutura para un tipo de tejido especializado y que no se desgarre, pues eso es diseño porque está echando a andar toda la maquinada de pensamiento para arrojar una posible solución. Ahora, la desvirtualización de la palabra como en todas las profesiones y en todos los haceres, está la ingeniería, se le llama así porque es un proceso de ingenio para dar soluciones, que ingeniero actualmente produce soluciones, todos son una bola de técnicos, ¿no? En el mejor de los casos llegan a producir cuando ya están en un nivel bastante bueno, pero la idea es que a través del intelecto producieran una solución y estarían muy cercanos con el diseño, porque los ingenieros del origen no se les llama también diseñadores, ah, porque nosotros somos los artísticos y los tales y los tales y es una discusión bien gruesa porque técnicamente todas las profesiones están desvirtuadas, la medicina, ¿cuándo deja de ser medicina? Cuando está en favor del ser humano y entonces está la medicina estética o cuando es la medicina de la parte de la parte administrativa, entonces yo creo que esta discusión de diseño primero tenemos que tomar en cuenta y lo pondría a discusión si no es no solo arrojar un bien material, es dedicar un proceso del pensamiento a una posible problemática y este proceso es el que vale la pena, no tanto la solución porque la solución se va a dar en algún momento bueno o mala o lo que sea pero el poder haber asimilado el proceso y trabajar en ello yo creo que es lo valioso del diseño y es un concepto que está en construcción es un concepto muy nuevo técnicamente es como la sustentabilidad y la sostenibilidad que por un error de traducción se fue por ambos lados y ahorita ya todo el mundo habla de eso pero nadie tiene una definición ¿por qué? porque se está construyendo y se construirá y afortunadamente con la visión que tenemos ahorita podemos discutirla pero en un futuro ¿cómo se le llamará al diseño? ¿no? gracias ay pues o sea yo nada más quiero decir como la forma en la que yo entiendo ese término de disocons ¿no? o sea yo no creo que él quiera imponer el término yo más bien creo que es una forma para denominar respetuosamente desde la academia a las prácticas de diseño que no se ajustan a la definición occidental de diseño o sea es más bien como para los diseñadores de las universidades ¿no? o sea es para quienes aprendimos o estamos aprendiendo a diseñar este desde la hegemonía porque pues en las escuelas se enseñan de manera hegemónica aunque nosotros seamos un poco diferentes pues de todos modos nosotros mismos tenemos este enseñanzas nos han enseñado cosas hegemónicas ¿no? y a veces las reproducimos o sea es para que reconozcamos que hay otras formas de materializar el mundo para que dejemos de clasificar las prácticas en diseño y no diseño ¿no? y dejemos de intentar mejorarlas para que dejemos de decir que las artesanías son menos que el diseño o sea como para valorar la diversidad de de lo otro y que respetemos sus nombres específicos ¿no? y no queramos ponerle el nombre universal de diseño ¿no? o sea es como para para abordar el diseño fuera del diseño y construir puentes para ver y acceder a otras realidades eso es lo que yo entiendo del del término ya este sí sí exacto es algo que siempre he dicho yo también sobre riesgo de de sonar es esquizofrénico es que sí hay que tomar una postura y declararla aunque después la contradigas ¿no? sí la decisión que toma este cuate me parece me parece que tiene toda una intención este y y y por supuesto que la desata y tiene que ver con lo que platicábamos al principio ¿no? respecto a a la academia escribir como la academia manda ¿no? este y que dicho sea de paso ya nomás para cerrar esa idea sí yo yo mismo les he dicho a las y los estudiantes a ver me pongo en un conflicto si me pongo a criticar a la institución porque la institución me avala para poderla criticar entonces no la puedo criticar por eso digamos ¿no? es decir a mí me reconoce mi grado de doctor y soy titular y entonces criticarla significa que no soy doctor no soy titular y que lo digo son cuestionterías ¿no? este bueno justo pero pues trata y es y con este ejemplo quiero ir hacia donde en realidad me gustaría discutir el asunto es a ver creo que la razón por la que hay bueno una posibilidad que podríamos explorar ¿no? es decir a propósito de no ser patriarcales una posibilidad que propongo que pudiéramos explorar es lo siguiente el problema de de no definir de no poder definir al diseño ahora mismo con base en la lectura porque hay muchos diseños ¿no? porque sería este como él mismo lo define que me pareció algo muy interesante ¿no? el diseño presentado como práctica única de materialización con propósito cierra opciones disuelve diferencias y consolida una sola idea cultural este sí estoy completamente de acuerdo con eso ¿no? pero creo que observarlo desde más atrás todavía creo que tiene muchas posibilidades por ejemplo ¿alguien podría definir qué es el derecho? porque no son las leyes no es el ejercicio de 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 la justicia y no ese no es el derecho y lo mismo pasa con la medicina me estoy refiriendo a dos a dos a dos disciplinas que fundan la universidad por ejemplo ¿no? este el derecho este la medicina por ejemplo la medicina si le preguntas a la gente de a pie te dicen ah pues sí es el doctor curado es la curación es el sanar y eso no es la medicina es decir seguimos preguntándonos efectivamente como como los deja entrever este personaje seguimos preguntándonos por el diseño e incluso cuando decimos es que hay varios diseños seguimos preguntándonos por lo específico por lo por lo materializado o bien puesto en otros términos por lo objetivado no es el objetivo es el resultado de un proceso el proceso es por el que hay que preguntarse ¿no? es decir las universidades de hecho esa es la discusión a propósito de de hacer una una especie de de búsqueda arqueológica del diseño ¿no? el diseño surge en una escuela porque las escuelas en el momento en el que aparece las universidades no eran quienes formaban profesionalmente los politécnicos tampoco los politécnicos efectivamente tienen que ver con toda esta aplicación de la ciencia de todo de todo el conocimiento que estaba surgiendo de la ciencia la aplicación la hacían los politécnicos y las escuelas eran digamos la la este la forma académica de oficializar un oficio ¿no? es decir tú de aquí de una escuela vas a salir haciendo cosas no vas a saber sobre conceptos no vas a saber traducir términos científicos en una máquina lo que vas a saber es apretar tuercas soltar cosas cortar con serrucho así surge en escuela ¿no? es decir lo que quiero decir con esto es que sí seguir representando incluso cuando decimos es que hay muchos diseños seguir representando el diseño como la ley en el derecho ¿no? y no como todo lo que la bueno desafortunadamente los doctores y en una menor proporción las doctoras se preguntaban sobre el derecho como 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 esta forma en la que se puede pensar el mundo por ejemplo ¿no? o la medicina como esta manera en la que se puede pensar el mundo este creo que creo que incluso nos llevaría de nuevo a otros lugares distintos el famoso asunto de dejar a un lado el producto centenismo pero sobre todo empezar a revelarnos cosas respecto al diseño no en la que todos estemos de acuerdo sino que todos queramos discutir ¿no? porque porque si nos peleamos por el producto y el producto sí el producto no el método sí el método no pero 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 en cambio discutir en una en direcciones que nos permitan concurrir por ejemplo ¿no? concurrir y que conste que no hay o don nos permite cruzarnos ¿no? porque cada quien sigue su camino y entonces nos crucemos y digamos ah va perfecto ahora por aquí creo que es justo ¿no? preguntarse por cómo qué es realmente el derecho ¿no? y qué es realmente la medicina creo que tiene posibilidad para el señor que en ese sentido ¿qué es realmente el diseño? ¿no? y dejanlo de tontería es el metro ¿no? sino sino en ese sentido pues ¿no? ya hasta ahí ok muchas gracias bueno yo tuve que perder menos minutos porque tuve que atender algo acá pero espero no repetir algunas cosas que ya se han dicho estoy de acuerdo con lo que con lo que decía Mónica y él mismo lo señala en el texto ¿no? que digamos disocons es un término que además es paradójico porque tiende a su propia disolución ¿no? es decir que solamente con el término está como que abriendo un portal digámoslo así para que darnos cuenta de eso de que hay infinidad de prácticas creativas que en todo caso no han sido reconocidas cuando hablamos solo de diseño y cuando hablamos de diseño en los términos además occidentales y disciplinarios ¿no? de en las escuelas cuando nos remitimos solamente a la escuela de la Bauhaus y acaso a Arts and Crafts y todo esto esta historia que nos han bueno que nos han inculcado y que bueno tiene un sentido pero lo que quiere hacer este término es como bueno abrirnos la puerta hacia ver que en realidad podríamos tomar otros anclajes para hablar de las prácticas creativas ¿no? Incluso comprendiendo un poco su propuesta pues dice tampoco se trata ahora de que sumemos esas otras prácticas a esta historia ¿no? como es lo que dice no podemos entonces ahora hablar de un diseño mexicano o de un diseño feminista o de un diseño esto y esto y como tratando de sumarlos y llevarlos al mismo relato al contrario hay que quebrar ese relato es lo que lo que intenta plantear con el término de de disocons y también sí o sea sí hay un momento en el que se siente esta parte como decir bueno este como una cierta imposición de decir bueno y ahora esto va a ser pero él mismo más adelante en el texto como decía lo va poniendo en cuestión se va poniendo en cuestión como digamos así a su propio planteamiento y este y por eso decía si es como un un texto que se va como desplegando ¿no? en el que te propone algo pero después él mismo lo lo cuestiona ¿no? entonces entonces sí hay que ser críticos también con esto y entiendo que es eso un término meramente efímero que incluso él mismo como ya está cuenta ¿no? como lo ha ido como componiendo ¿no? este y que también para él resulta algo pasajero pues ¿no? sí algo por donde hay que pasar pero que después seguramente va a proponer algún otro y en todo caso también abre la puerta a que en todo caso nosotres propongamos otros términos si es que quisiéramos ¿no? que es mucho lo que hace todo el tiempo como juntar palabras generar nuevas palabras etcétera y que es una práctica que bueno es muy asociada también con la cierta filosofía así llamada posmoderna ¿no? de este Michel Foucault por ejemplo ¿no? que era una de sus prácticas este hasta él mismo en algún punto bromeaba con eso ¿no? de que le criticaban que él inventa términos ¿no? y en algún punto hasta dice bueno y ya que estamos en esto de inventar términos yo me voy a proponer me voy como a autonombrar anarqueólogo ¿no? no arqueólogo sino anarqueólogo ¿no? este y ya ¿no? este no desarrolla más ese término pero bueno que comprendía digamos que también era parte como de un juego ¿no? es este como parte de ir este como desplegando el mundo ahora bien hay algo que que mencionó ahorita que me parece interesante que en sí también el texto por su misma forma de estar compuesto pues resulta un tanto esquizofrénico el texto en realidad ¿no? este como que está hablando ¿no? desde cierto lugar y luego ya mete otra voz como si fuera otra voz que critica la voz anterior luego ya se va por otro lado etcétera ¿no? este y aparte es como si tuviera un fantasma el fantasma del diseño que le persigue ¿no? y que como que dice bueno y entonces ya dejamos de hablar de diseño pero a la vez esto también es diseño ah no no perdón tampoco lo podemos llamar diseño no sé ¿no? como que como que el término de diseño lo persigue lo persigue hasta el final y él tratando como de librarse de recaer en nombrarles como diseño ¿no? este y me parece un ejercicio interesante este y que bueno ya cada quien juzgará si es mal logrado o bien logrado ¿no? pero creo que sigue también y por lo mismo de que es una conferencia que es como la transcripción entiendo que es como la transcripción tal vez un poco trabajada ¿no? este editada de una conferencia ¿no? pero que también por ejemplo se asocia con o yo lo vincularía con esto que es el pensamiento del diseño o bien también ya en su versión más rebajada y comercial el design thinking ¿no? que este que bueno es como esta idea de que el pensamiento del diseño no es lineal ¿no? sino que el pensamiento del diseño es como un no hay un método único ¿no? sino que incluso tienes que perderte un poco ¿no? y este es lo que le llaman el nudo del diseño ¿no? y que tienes que como que la creatividad se vale de eso de que no tengas ya bien planeado qué es lo que va a suceder sino una exploración libre en donde todo se vale ¿no? que es claro la lluvia de ideas estos procesos creativos que tenemos ¿no? en diseño y que y que se asocia en última instancia o yo lo relacionaría con la asociación libre freudiana por ejemplo ¿no? es decir este acostarse en el diván y de pronto empezar a hablar sin tener ningún objetivo para lo que estás diciendo y que obviamente en la teoría psicoanalítica pues eso abre el discurso ¿no? a no estar repitiendo lo mismo este nuestro mismo discurso consciente que tenemos sobre nosotros mismos ¿no? y entonces bueno en la teoría psicoanalítica en la teoría y práctica psicoanalítica pues eso genera también otra abre ¿no? otras brechas otras oportunidades otras posibilidades otras lecturas etcétera entonces creo que yo vería la riqueza de este texto en ese sentido aunque efectivamente este también le haría una crítica ¿no? la crítica en el sentido de que efectivamente Alfredo Gutiérrez se parece que está como en esta lucha contra sí contra sí mismo ¿no? parece que está como tratando de salir de sí mismo y como que lo intenta por un lado lo intenta por otro lo intenta por otro ¿no? y bueno nos da algunas pistas pero al final como que pareciera que lo que sigue discutiendo es el diseño ¿no? o sea que finalmente sigue ¿no? enmarcado también incluso hay momentos ¿no? en que por su propia formación como que le traiciona ¿no? este porque saca de Krippendorf por ejemplo algunas de sus prácticas ¿no? es decir siempre te tiene que estar dando como referencias que avalan esta esta Silvia Winter también captó algunas referencias cuando habla de la parcela ¿no? y de la plantación aunque no menciona a Silvia Winter directamente pero como que esto siempre te tiene que estar dando los fundamentos académicos para sostener que tenemos que salir de la academia ¿no? este y eso es una práctica paradójica en la cual yo mismo también caigo ¿no? o sea digamos y que tampoco hay que verla como algo que desacredite ¿no? es más bien un asumirnos que estamos en la paradoja ¿no? pero la crítica que en realidad haría y en ese sentido estaría de su lado ¿no? pero la crítica que yo haría estaría más vinculada con que con que este tipo de ejercicios tampoco es la primera vez que se dan en filosofía por ejemplo ¿no? si leemos por ejemplo la ciencia de la lógica de Hegel o incluso la fenomenología del espíritu es una cosa muy similar una escritura así ¿no? una escritura que igual se va como que correteando a sí misma ¿no? este y que y que está como poniéndose en cuestionamiento todo el tiempo ¿no? entonces y son dinámicas que incluso si decía si nos vamos a Hegel directamente pues ya trató de resolver las Hegel ¿no? o sea ya ahí dejó ¿no? como yo lo veía un poco así como que esta propuesta de los disocons lo veía un poco como Hegel definía la negatividad ¿no? es decir como esta oposición ¿no? a la conciencia desde un lugar otro desde un lugar ajeno y que entonces la conciencia tiene que enfrentarse con esta negatividad y tiene que de alguna manera haber un un diálogo ahí o un un una confrontación una lucha incluso para ya sea este este aspecto de la negatividad se transforma o se modifica y finalmente hay hay un movimiento dialéctico en el que la conciencia termina siendo modificada o transformada a partir de aquello que se le enfrenta ¿no? entonces yo lo veía un poco así y sentía un poco que si digamos tuviéramos más cercanos estos debates que ya se han dado en la filosofía y no solamente Hegel a partir de ahí este pues ya alguna serie de acercamientos diferentes pues tal vez podríamos comprender un poco más estas estas dinámicas que se están dando al interior del diseño actualmente y no quedarnos solamente con las discusiones internas al campo porque si nos quedamos con las discusiones internas al campo caemos como en este tipo de cosas como creer que esto no se ha visto antes ¿no? cuando yo veía en realidad una reiteración de debates filosóficos que se han tenido ya desde por lo menos hace unos 200 años ¿no? entonces valioso o sea valioso que se lleven al campo del diseño pero pero que necesitaríamos otros anclajes también yo es lo que lo que propondría entonces en ese sentido pues iba a proponer como en la lectura ya sea ir directamente a Hegel ¿no? este también estaba esta opción de Judith Botter hablando sobre Hegel esa es otra opción pero bueno lo dejo aquí nada más como anotación este para ver ¿no? como que podría seguir de esto bueno gracias si se salga en esta parte tal vez yo me clavo mucho en tratar de entender el pensamiento y cómo fue llevado más allá que el fin mismo del diseño como tal pero a fin de cuentas una convención de la modernidad es quererte llevarte todo un concepto y de ahí tratar de que sea la neta del planeta ¿no? pero precisamente este Dele's lo que hace y Gilles obviamente es decir sí pero un concepto te potencia a otros y a otros de mayor amplitud y van a ir creciendo conforme se vayan desarrollando es decir le da una apertura para que se evolucione de acuerdo a la época que se esté viviendo y el enfoque que se esté tomando yo creo que esto es lo interesante y lo que se debería de entender que la definición de diseño no va a ser la misma de hace 100 años que la de hace 20 que la de ahorita ¿por qué? porque va a ir evolucionando respecto a se vaya dando lo que sí habría que entender es que no es para encontrar una definición que nos satisfaga a nosotros sino que tratemos de describir un fenómeno que se da en el ser humano y que es intrínseco a su naturaleza no podemos vivir sin diseño desde la persona que ve o inventa algo para ayudar al parto en una comunidad donde no haya accesibilidad o en una caverna o en donde sea ahí hay un diseño una persona que trata de mejorar el sabor de una comida y le experimenta ahí hay un diseño tal vez no sea lo que nosotros estamos cercanos a ellos ahora tal vez yo tenga una visión un tanto rupestre de lo que es el diseño ¿por qué? porque dentro del mundo de los diseñadores y sus diversos apellidos los arquitectos somos vistos como los rupestres los que no no tenemos esa fineza para poder definirlo de otra forma es como los traumatólogos en medicina son los carniceros de la profesión porque ellos no ven otras cosas y se encargan a lo funcional pero dentro de eso lo que yo creo es tenemos que definir que son procesos de pensamiento y tal vez irnos a que el proceso de pensamiento en sí mismo es lo válido y ahí es donde ahorita que tú estás hablando Mario yo decía claro es que está entrando ahí el psicólogo en Mario está haciendo la parte de quién sabe qué y me saltó así inmediatamente no te rías porque me hace sentir así como diría la madre Teresa de Calcuco la loca de la casa está acá debrayando así lo llamaba ese tipo de pensamiento en Grotowski en las técnicas teatrales él en los 40 inventa una teoría bueno propone una teoría que es crear los personajes por capas y dice no hay nada más potente que la contradicción lo que dice es de un lado y en la acción es otro es lo que pasa en esta lectura yo siento que las capas del autor se están contraponiendo y van dando bueno de la persona van contraponiéndose y van diciendo es que tengo que escribir esto porque si no van a decir que no lo consideré y tengo que justificar esto porque si no lo consideré y nosotros mismos lo tenemos ¿por qué? porque nos han metido que si no tienes un marco teórico definido y una estructura de tal y la demuestras lo que dices no es válido ¿por qué? porque ha venido una desvirtuación de hace mucho tiempo donde la gente era tiraneta y no tenía de dónde hacerlo creo que y sería importante no tener que hacerlo ni definirlo pero pues así es como estamos ¿no? y también yo creo que agrega decir para las personas que no tenemos una referencia que tú nos digas claro Hegel y dices ay la mayora ¿cómo le voy a entrar? porque ya lo dijo y le quiero entrar para tener conocimiento entonces yo creo que es válido hacer las menciones teóricas sobre todo para todos aquellos que no somos expertos en ciertos campos y dentro de esta transdisciplina poder llegar a algo que nos que nos acrescente este bagaje y que nos satisface ¿no? o bueno espero que nos satisface o a veces nos hace entrar en crisis y eso hasta lo disfrutamos ¿no? porque es como que en los que las personas que discutimos las cosas así a fondo hasta disfrutas entrar en crisis interna ¿no? aunque no llegues a ningún lado si llegas a la catarsis bien pero estar en ese ajo de estar así como ¿qué está ocurriendo? es como lo padre ¿no? y creo que eso es lo bonito de esta profesión de poder discutirlo y entrar en esta contradicción de capas de personajes donde tú mismo te confrontas para decir no es que no voy por ahí o decir ¿eh? pues si me dan permiso me gustaría incluso le sale una pregunta a Mónica que es la que me da la impresión por su riesgo de cometer un injusticia que sobre feminismo es la que más conoce a ver Mónica este si me con lo que estaba diciendo Mario me viene a la mente algo que sobre todo por el famoso término que sí confieso lo confieso me incomodo que inventara algo si ya hay cosas para eso me incomodo pero entonces bueno a ver si estoy en ese plan y estoy en el plan de que este el discurso es como que lo tiene más más posibilidades para para desmarcarse por ejemplo ¿no? este pero aún así sigue siendo una vez más académico este ya ya las las teóricas del feminismo han desarrollado el término este bueno a ver muy coloquialmente para nosotras y nosotros el chismorreo y el y el y el y el y el lavadero es decir ese tendría que ser el ánimo de lo que estaríamos pensando ¿no? es decir algo como muy muy distendido pero con ganas de de entrar a algo de penetrar no sé el chismorreo del lavadero por ejemplo ¿no? Chihuahua estás tratando de ¿no? y además reivindicar las prácticas que vaya que los machos ahí te vas a chismorrear con tus amigas por ejemplo ¿no? es decir reivindicar ese tipo de cosas que ya existen ¿no? este y y tomándolas en serio ¿no? insisto bueno tal vez como se la toman justo las las mujeres que van al lavadero a chismorrear ¿no? se la toman en serio entonces bueno este es este es por decirlo de alguna manera la el modelo para poder pensar el diseño ¿no? es decir es un es un tránsito por el que no entiendo bien bien ah pero tengo una idea oye que te la quiero comunicar ¿qué opinas? pero es que acuérdate que meganita y sutanita ¿no? y decir algo algo muy muy en el en el ánimo insisto de de a ver qué sale a ver qué resulta es más a ver a ver qué meto por ahí ¿no? es decir tendría que ser algo así más que de nuevo ¿no? el paper y el ¿no? y este sino que tendría que ser algo más insisto exploratorio como es el chismorreo chihuahua ¿no? Mónica no sé si hay algo estricto al respecto que seguro pues seguramente Belkux debe tener algo en este libro de enseñar a transgredir pero o sea lo que dices bueno lo que yo entiendo que estás diciendo es es como o sea esta esta forma más es que tengo muchas cosas en la cabeza y no no las puedo este juntar pero o sea sí hay muchas cosas pero más bien es como es como el juego de nunca acabar ¿no? porque o sea las feministas para encajar en el mundo tienen que entrar dentro de ese sistema y tienen que hacer papers y todo pero hay unas feministas que en su privilegio no se dan cuenta de que están reproduciendo con sus mismos actos y con sus mismos razonamientos las opresiones las opresiones que los hombres hacen hacia ellas pero ellas las hacen por ejemplo hacia las mujeres que son afrodescendientes ¿no? o sea siento que siempre debe haber esta conciencia de todas las partes o sea Gerda Lerner la llama como la conciencia feminista para para darte cuenta de de es de que estás dentro de ese sistema de que eres oprimida y entonces dejar de hacerlo pero para dejar de hacerlo pues no toda la gente quiere porque tienes que dejar algunos privilegios sobre todo los hombres ¿no? tienen que dejar aceptar sus privilegios primero que cuesta muchísimo trabajo aceptarlos y después este pues abandonarlos pero a ver quién lo hace entonces o sea si hay muchas cosas en los feminismos que se pueden utilizar que te cambian la mirada este pero pero al final de cuentas yo digo que es lo mismo quizá habría que ver un poco más lo que dice Ochi Coriel Ochi Coriel y ¿cómo se llama ella? Yurdequis Espinosa ellas son feministas de coloniales y pues hablan o sea hacen una crítica a todo eso a todo ese feminismo blanco ¿no? toda la hegemonía entonces pues bueno yo creo que sería más o menos como algo así o sea no sé si respondí tu pregunta o yo entendí otra cosa bueno a ver subrayaste y ampliaste muchísimo este el asunto que está desatando el término mismo de hasta se me olvida ¿cómo es? Dizo cons no es decir ampliaste lo que se está discutiendo ¿no? y esto y esto no por supuesto que era parte de lo que estaba yo comentando lo que pasa es que yo lo que estoy comentando es que porque además es algo que a mí me inquieta me ha inquietado desde que me dedico a esto ¿no? este razón por la cual incluso me dejan luego mucho a propósito de dejar los privilegios me han dejado fuera de muchas publicaciones este ¿no? por si está nada más una editorial ahí famosísima de diseño dicen que mi trabajo no que no tiene ni pies ni cabeza ¿no? este pero justo en ese ánimo de seguir buscando al principio antes de empezar la grabación le comentaba que por ejemplo en las clases de sensibilización el arte usaba mucho el término de discurrir más que el discurso ¿no? para poder pensar ¿no? pero de nuevo ese ahora por lo que estamos comentando me avergonzó porque forma parte de lo mismo pero entonces bueno a ver vamos a salirnos ¿no? ahora César hablaba por ejemplo de voltear a ver por ejemplo técnicas factorales y entonces dije bueno a ver vamos a salirnos ya que estamos en el ánimo del feminismo ¿no? volver a volver al feminismo para aprender que es algo insisto en lo que yo me he estado concentrando mucho y ellas constantemente están tratando de de retomar sus prácticas que hasta ahora han sido siempre denostadas para por un lado afirmarse pero sobre todo para entender que ahí hay otro tipo de conocimiento ¿no? por ejemplo insisto el chismorreo ¿no? el chismorreo es es del esiano por ejemplo ¿no? lo que decía César ¿no? porque empiezas hablando de de una cosa y terminas terminas en otro lugar completamente insisto y todo formó parte de de esa proximidad con quien finalmente te sentiste bien para 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 intercambiar lo que decía Andrea ¿no? de los baños neutros dice que ella lo siente pero ella no 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 entra en un baño neutro porque algo rico de ir al baño es platicar con tu amiga ¿no? por ejemplo a ese chismorreo me refiero ¿no? es decir otra manera de conocer ¿no? de la academia y si ya vieron en esta conversión que tenemos lo mismo salen salen los simpson que sale Hegel ¿no? así algo como eso y creo que algo así es el chismorreo ¿no? y de nuevo y a su vez trae implícito esta distancia respecto a la academia trae implícito esta reivindicación del del segundo sexo trae implícito todo esto ¿no? esto que quería yo decir y si hay autoras en ese sentido que hablan del chismorreo pues ¿no? pues es que ese chismorreo que dices es lo que hacían las los en los pueblos originarios o sea la gente se sentaba a conversar y ¿qué es conversar? es sentipensar es latir al mismo ritmo entonces ahí está en un libro que les propuse que está en el chat que se llama recuperar el cariño habla de eso o sea de sentipensar esa es una cosa ahora el chismorreo también existía en los hombres porque hace muchos años hacían sus clubes en donde si iban ellos a a convivir y y ahí se compartían todos los conocimientos y mientras las mujeres se quedaban en las casas entonces por eso hay grandes pensadores porque ellos si podían compartir sus ideas decir ah bueno tú estás haciendo esto pero yo estoy haciendo esto pero lo que tú estás haciendo me sirve para lo mío y así y entonces iban desarrollando cada vez más sus ideas en cambio las mujeres no podían hacer eso entonces empezaban desde cero a hacer esas cosas ¿no? pero bueno pues también está esto de de o sea no necesariamente tiene que ser la academia no tiene que ser un libro que nos explique cómo retomar o cómo diseñar o sea hay que sentirlo desde el cuerpo o sea no necesitamos o sea esa idea de que queremos controlar todo queremos definir todo queremos este saberlo todo eso es el patriarcado entonces pues más bien hay que escuchar a otro tipo de personas o sea vete a la calle a comer quesadillas y ponte a platicar con la señora de las quesadillas o sea y ella te puede ayudar a cómo diseñar por ejemplo el otro día tomé un taxi y el señor me dijo que o sea vi que tenía algo para taparse el sol pero pues no era algo comprado y le pregunté oiga usted le puso eso o dónde lo compró y ella me dijo no pues es que yo tenía un cacho de policarbonato y lo apreté de las orillas y luego lo metí aquí y ya con eso me sirvió y me tapa y ya no me quemo ¿no? o sea esos son los saberes de la gente él o sea aunque ya eso ya existe ya hay algo que existe pues él no lo compró y lo hizo con sus propias manos entonces yo creo que retomar eso o sea hazlo tú misma hazlo tú mismo hazlo tú mismo va por ahí igual hay que leer las Pussy Riot que habla Nadia Tolokonikova hizo un libro sobre cuando la metieron a la cárcel y habla todo eso de Putin y así ella es rusa y pues ella habla de eso ¿no? defiende lo de hacer hazlo tú misma pues yo creo que habría que hacer más eso ¿no? dejar más como la tecnología y la mente y empezar más a a sentir pensar y lo pueden aprender en mi curso sentí pensar el diseño en ese sentido en el que estamos enfocando las cosas hay ciertas cuestiones que a mí me hacen ruido primera cuestiones en el mundo que no deberían de existir tener que tomar un bando u otro ¿por qué? porque eso te está hablando de una injusticia de entrada y tienes que tomar por ejemplo el feminismo no tendría que existir porque no tendría que haber una rivalidad no tendría que haber oprimidos ni oprimidas ni oprimides ¿no? o sea en ese sentido desafortunadamente es el mundo que tenemos no podemos hacer algo en contra podemos luchar por tratar de cambiar nuestro granito de arena y creo que es lo que todos aspiramos a hacer ¿no? hacer algo por dejar esto un poquito mejor de como lo encontramos no estoy diciendo que vamos a encontrar la solución al planeta tierra no pero sí tratar de hacerlo la otra es no podemos negar de dónde venimos podemos estar orgullosos de poder cuestionarlo y tratar de cambiarlo porque la solución no es irnos a vivir a la playa o sea eso no va tal cual habrá gente que por sus capacidades por su dinero por su lo puede hacer pero tampoco te puedes aislar vives en una comunidad vivimos en un ¿por qué? patriarcado no existe y es lo que tenemos que estar tratando de collevar no para que uno gane no para que gane otro para que para que haya equidad de entrada lo que siempre ya he defendido ¿por qué tiene que haber un día de y 364 de no reconocimiento? que eso se lo copió Corno tal cual lo cito tal cual de él ¿por qué? ni siquiera es luchar por la causa de las cosas y esta la doctora Mushi en el en el seminario este de feminismo que nos dio nos dijo es que pensar estas estas protestas porque nosotros tenemos la razón no hay que buscar la equidad para que tal vez nuestro movimiento en eso vaya minorándose y perezca pero el otro al mismo tiempo y tengamos una equidad colectiva yo creo que esa sería una visión que va un poquito buscando otras relaciones no la confrontación no el tú estás mal por esto y porque naciste así y en un lugar no ya me di cuenta de eso ¿qué estoy haciendo? porque esto no se vuelva a repetir para terminar con eso y buscar una equidad en ambos géneros una relación mejor entre las personas de diferentes sexualidades una todo esto que está entre las cosas la vez pasada yo ponía el ejemplo de los inodoros yo no estoy de acuerdo en los inodoros comunes ¿por qué? porque la mujer por el simple hecho de su fisiología es propensa a captar más enfermedades y los hombres somos unos desconscientes que orinan obviamente la taza y no son conscientes de que hay que limpiarlo es una cultura que tenemos que absorber y todos tenemos que poner de ello ahora en lo particular yo como hombre yo a mí no me gusta ni siquiera que hay inodoros comunes tal cual o sea no comunes sino de colectivos que haya más alrededor de mí porque es un acto básico que debes de tener y no por eso quiero decir que esté mal o que esté bien otros tendrán otras visiones yo buscaré la forma de resolver mi problema si lo veo de esa forma ¿por qué? porque es lo que yo creo yo creo que aquí lo que debemos defender es el derecho que tenemos todos a una equidad no a un privilegio de pensar y creo que eso deberemos de transformarlo en una situación el mejor de los cosas para nuestros alumnos y que ellos defiendan lo que ellos creen lo que ellos son en esencia tal cual más allá de etiquetarnos de decir yo por los derechos de los gays yo por los derechos de tal pues sí pero al momento que yo estoy haciendo eso les estoy dando la razón a los otros para que yo exista y creo que no va por allí es buscar una equidad y eso yo lo aprendí en una serie de seminarios que me tocó llevar en Suecia donde llegábamos y no es que estamos por la causa de tal dice ojo como lo planteas porque desde ahí ya estás mal y decías toenga así como chín si es cierto ¿no? por eso fue la versión la cosa esta que la doctora Blanca dijo de que hay que hacer no quejarnos y ahorita yo llego con mis alumnos y les empiezo a plantear el proyecto y tal tal el X proyecto de arquitectura en lugar de quejarse de todo lo que está en su proyecto vean cómo hacen vean cómo resuelven ¿por qué? porque ese es el quehacer del diseñador encontrar posibles causas de dónde fluir a través de sus necesidades reales y lo primero es el reconocimiento de quién eres tal cual y pues así es como estamos tratando de partir las cosas ahora tal vez yo estoy en un error posiblemente esté en un gran error pero al menos hay que tener la chance de ser dúctiles y transitar en la grieta donde está la falla y entre más profundo nos metamos creo que tendríamos al menos una posibilidad de darnos cuenta de que hay algo que resolver la mayoría de los maestros pues no sé quién meter ahí ¿por qué? porque les duele porque le sacan la vuelta porque qué flojera leer ¿no? tal cual pues lo padre es poder adentrarte y experimentarlo ¿no? bien bueno yo este un poco regresando a esta pregunta que hacía Aarón ah dice que yo no tengo la posibilidad de compartir pantalla creo que Aarón me puede este dar permiso pues bueno este no sé bueno así como como igual se vale pues que derivemos pues podríamos irnos a a Silvia Federici como decía yo aquí en el chat eh directamente ¿no? para ver esta cuestión del del chisme o del gossip como el como porque de hecho este quería proyectar esto a ver no sé si ya sea posible así ahí está que en este libro brujas casa de brujas y mujeres pues de hecho hay un apartado en particular que habla de eso que es este en el apartado del capítulo 5 entonces no sé no sé si quisieran como no directamente a este por ejemplo para para la siguiente ocasión es solamente una propuesta yo también voy a dejar de compartir ahora si solo no quería mostrar ese ese índice pues no sé yo tenía pensado hacer estas propuestas de ya sea Hegel otra propuesta que tenía digamos en esta en esta propuesta mía de regresar a los clásicos por decirlo así pues era era ir directamente a Schopenhauer el mundo como voluntad y representación que de hecho es una suerte de respuesta a Hegel ¿no? entonces entonces bueno esa podría ser pero también rescatar algunas de las ideas que teníamos sobre un curso que fuera enfocado en una lectura de Judith Butler ¿no? entonces donde de hecho hay uno de los capítulos que habla sobre la filosofía de Hegel entonces yo creo que según yo esto nos puede abrir ¿no? este más temas para no enfrascarnos tanto en como si se comprende el diseño desde un lugar o desde otro contemporáneamente ¿no? pero bueno son solo propuestas había y tenía otra otra idea que es la de este más bien si ya queremos meternos en esta crítica a las aproximaciones contemporáneas del diseño hay un autor también que es muy en boga actualmente que es Arturo Escobar supongo que aquí lo ubica y bueno lo menciona de hecho este Alfredo Gutiérrez en este de Disocons menciona Arturo Escobar como uno de de la gente que está dialogando con el retoma algunas de sus ideas sobre todo esto del pluriverso ¿no? este entonces a lo mejor podríamos ir directo a Arturo Escobar para seguir si es que quisiéramos seguir como discutiendo algunas de las de de las de las temáticas contemporáneas del diseño entonces yo bueno son algunas de las cosas que propongo evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que lo que lo que han dicho pero también creo que si hace falta ir un poco más allá ¿no? en ese sentido van van estas propuestas ok si es que al final habría que definir qué es lo que queremos discutir porque son como muchas cosas ¿no? las que están y en ese sentido hay otro texto de este Alfredo Gutiérrez Borrero que está escrito sí para una revista seguro este lo conocen y se llama les voy a decir Resurgimiento Sur es como diseños y diseños otros y ahí justo sí habla de los diseños del sur del sur global ¿no? y habla de esto de que siempre han estado presentes de que hay que reconocerlos o sea ese es un tema que él toca claro toca muchos otros porque sí efectivamente pareciera que el texto este que abordamos hoy sí fuera como una transcripción de una ponencia ¿no? de una plática que dio pero bueno si fuera ese tema está más claro en este otro texto este tema de los diseños otros ¿no? y también se me hace muy importante que lo que hay en el fondo es lo que les ponía yo en el chat no sé si lo vieron hace un momento que al final lo que estamos criticando y creo que ahí entra el feminismo entra este diseño este asunto de los diseños otros es que estamos criticando que haya un solo modelo que nos han impuesto de considerar el diseño de considerar en general hacer las cosas ¿no? hasta este asunto de los baños ¿no? o sea no debe de haber solo un modelo que sea impuesto desde el norte global o desde donde sea pero normalmente es impuesto desde el norte global ¿no? porque son los países capitalistas los que nos imponen muchas cosas entonces eso creo que está en el fondo y que es digamos el común denominador de muchos de los temas que hemos estado hablando aquí esa imposición de un modelo de algo ¿no? de hacer las cosas de llevar las cosas de vivir de pensar de considerar y eso es lo que nosotros no queremos y criticamos ¿por qué caramba? ¿no? y digo hablándote de otros modelos también como se ha criticado por ejemplo este único modelo de familia al papá la mamá y los dos hijitos ah ¿por qué caramba? si hay muchos modelos de familia ¿no? hay muchos modelos de pareja hay muchos o sea abramos nuestra mente o sea al final les digo es esto lo que está en el fondo entonces yo creo que podríamos encantarnos por a ver ¿qué queremos hablar? ¿queremos hablar en específico del diseño o queremos hablar como de cuestiones como más sociales más humanas y desde ahí a lo mejor sí derivarnos a algo del diseño no sé ¿no? siento que que está por ahí nada más sí exacto algo algo que me gustaría apoyar de lo que dijo de Yanira es es que obviamente el el feminismo lo que lo que al menos a mí me enseño es eso ¿no? que sí que siempre hemos dicho bueno hay otra y en el mejor de los casos cuando lo notamos y lo hacemos notar de manera condescente hay otra pero paremos justo ahí ¿no? en el otro en la otra forma de pensar y entonces a lo mejor conviene mucho empezar a construir esto ¿no? es decir empezar a construir ya empieza desde el pensar ¿no? construir no se quiere llegar a conclusiones ya desde el pensar es lo que estamos construyendo ¿no? entonces en ese sentido algo que me viene a la gente es este capítulo de Hanaren este la banalidad de mal la condición humana ¿no? y concreto el capítulo donde no recuerdo el punto de Arquímedes creo este donde ella habla de la diferencia que establece Galileo Galilei para finalmente decir que ya estás pensando de otra manera que incluso eso es lo que horroriza al este al Papa en realidad no no hay ninguna blasfemia de lo que lo que hace Galileo Galilei lo que lo que le da horror al Papa es lo que cuenta Hanaren es que ya está pensando de otra manera completamente distinta ¿no? entonces a lo mejor analizar este 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 planteamiento que hace Hanaren analizarlo para por ejemplo analizar el chismorreo etcétera es decir este análisis de cómo estar haciendo otros porque no va a haber otras este creo que es creo que podría ayudar a ya a estar haciendo algo ¿no? porque el empezar a preguntarse ya es hacer algo el empezar a construirlo ya es construirlo entonces digo para complicar más porque ya Mario bueno Mónica y Mario no están ponidos para complicarla más pues yo propondría el capítulo este que no de Hanaren habla de cómo realmente ya Galileo el horror que le da el Papa es Galileo porque además es muy interesante esto podría ser hasta feliz que como Galileo sí sigue queriendo comprobar la presencia de Dios pero con sus propios recursos ya no con los de la iglesia es decir él construye su modelo él construye su referente porque es el único referente del pensamiento incluso de la lógica era la Biblia ¿no? y Dios él ya no toma eso pero quiere seguir comprobando la existencia de Dios es más era profundamente precioso ¿no? era una caricatura que se ha hecho lo que comenta Hanaren entonces yo insisto para complejar la matriz no insisto no recuerdo si es la del respecto del primero respecto a lo que estás comentando dos cuestiones Aaron ¿en qué parte está del libro? lo que pasa es que no venía preparado pero acabo de sacar precisamente este libro ayer entonces ahorita que lo mencionaste fue así como ¿en qué parte? yo tengo aquí también sigo de cabecera y aparte yo lo leí por hace como mil siglos y ahorita que dijiste sí es cierto hay una parte donde lo que le preocupa es cómo va a pensar la gente ¿no? ¿el punto de Alquímedes? ¿andé? no, le pregunto a Mario si es el punto de Alquímedes sí, sí, sí es este capítulo que no se alcanza a ver bien no se ve es el capítulo seis y ahí viene el descubrimiento del punto de Alquímedes es el punto apartado bueno y punto dos ¿cómo se traduce ese cambio de cuestionamientos esa crisis que está sufriendo tanto en ese momento la iglesia y respectivamente la parte científica que representa ¿cómo se traduce al diseño? a pues simple y sencillo llegan y hacen una plaza tipo elipse donde hay dos focos dos centros que mandan la figura geométrica representación de la tierra en las matemáticas y que es Dios y el hombre y a partir de ahí se crea el baldaquino y se crea la micrapapal y quién sabe qué y obviamente empieza a haber una contradicción pero una gran influencia del nuevo pensamiento que los católicos ni siquiera se daban cuenta ¿cuál es la traducción de eso? que Miguel Ángel pues a la persona que más amaba que era Sergés Arborgia lo pinta en la última cena ¿no? y imponiéndose la religión católica como el amor que no reconoce la iglesia hasta la fecha no lo reconoce ahí tienen más incursiones que eso del pensamiento en el diseño y cómo el diseño lo transforma y todas las familias que son así súper arraigadas tienen su última cena de Da Vinci en la sala haciendo honor al amor sexual de este cuate o punto dos de los pensamientos de lo barroco de cómo es la transgresión del lenguaje rebuscado a través de los dos centros Dios y el hombre que se traducen o en el victoriano o el teatro en el teatro en Hamlet ¿no? o sea cómo esta traducción del doble pensamiento de las dos contradicciones políticas que se dan se dan el diseño y detona todo esto a tal grado que en la Capilla Sixtina como eran las evoluciones de la anatomía se hace la figura del cerebro donde está este Adán tocando al padre y es un cerebro con todos sus componentes básicos y son las construcciones del cuerpo todos estos morales de Miguel Ángel y el Papa ni idea de lo que le estaban pintando y Miguel Ángel yo me imagino que por debajo así de y lo hice ¿no? tal cual lo llamaban transgresión del cuerpo lo llamaban pecado por la sodomía pero ahí está y pasó a ser una de las obras universales de arte ¿no? o sea cómo el diseño a través de la transgresión puede lograr perpetuar y continuar y lo mejor crear conciencia de pensamiento en el mejor de los casos o al menos ruido ¿no? que es lo más interesante cuando bien o mal pero que hablen diría la tía María Félix los capítulos 6 ¿verdad? me perdón es que saqué la fotocopia cabe aclarar y no me sacaron el índice entonces fue así como compadre ¿en qué mundo vives? ¿no? que no me sacas el índice bueno entender cómo se llegan a esas conclusiones ¿no? porque la persona es exclusivo de de los hombres sino entender pero plantear apenas plantear pues que algo como eso de pronto ocurre e indudablemente pues bueno daría para mucho pero bueno a propósito de esto que comentábamos ¿no? es decir estamos tratando de de ver que existe otra manera de hablar y pensar diseño esta reflexión ofrendida de las feministas y y justo desde ese entonces empezar a darle vueltas a esto por eso se me ocurrió lo de ganar ¿no? bueno a mí se me ocurre que más bien ahorita sí ya hemos soltado una serie de referencias este que ya más o menos ubicamos quienes estamos aquí o por lo menos quien las propuso en cada caso entonces más bien se me ocurría que pues Paula nos dé su punto de vista acerca de cuál pues cuál sería la como estudiante ¿no? como alguien que está apenas involucrándose en este tipo de de discusiones ¿cuál de las vías sería la que tú considerarías que es o bien más atractiva o que puede nutrir de mejor manera el el debate ¿no? eso es mucha responsabilidad no pues es que no sé o sea pues todo siempre me parece muy interesante entonces no creo que que sea como elegir una sino o sea o sea o sea es que como elegir una ¿no? pero pues no lo sé tal vez por el camino que hemos estado llevando un poco hacia bueno hasta ahorita podría ser el de Silvia Federici pero pues es que no sé o sea creo que todos son buenos caminos por donde ir de hecho incluso yo estaba pensando en otro lado pero ese sí ya está un poco más alejado es un libro que se llama La gran matanza de gatos de Robert Durantown y es como de como o sea de manera así como súper simple es como una explicación de la inconformidad social entre los obreros y sus patrones y como a través del rumor pudieron como levantarse pero pues ese ya es como tomar un camino o sea que sí entra dentro de todo esto de pues justicia social pero creo que todavía no hemos salido o sea falta mucho que discutir antes de poder como ir girando hacia todos los otros lados que el diseño tampoco ha visto y que debería haber pero también la la parte la propuesta de Hannah Arendt me acuerdo que revisamos un cachito en la clase de sensibilización al arte y a mí me dejó con con muchas preguntas también entonces también siento que sería un buen lugar por donde ir porque bueno también otro cachito lo habíamos lo habíamos visto en otra materia con el profesor Mario pero y fueron diferentes capítulos pero pero como que siento que a mí me faltó saber más de ella pero me pareció muy importante los cachitos que alcancé a rescatar entonces también creo que es un buen camino bueno creo que ahí ya está está quitadísimo que que tenemos que hacer y que además subraya lo que habíamos dicho en la última sesión ¿no? es decir si lo que estamos discutiendo es que existe otra manera de entender el diseño y que entonces estamos queriendo entender cómo se entiende de otra manera por ejemplo esta esta que te recomendabas Paola destácanos de esa lectura cómo es que el humor es otra manera de pensar no digamos no tanto específico de cómo finalmente desmonta los patrones sino ¿qué hubo ahí que fue diferente a otras maneras de por ejemplo de enfrentar a los patrones y acabar muertos sino otra manera es que sea otra manera de la que estamos queriendo subrayar por ejemplo en ese sentido yo podría perdón que me te ponga bueno a ver Mario las lecturas o Mónica las lecturas ¿cómo subyace esa otra manera en la que finalmente es decir solo es el habla solo por ejemplo es decir pensar de lo que hablas Mónica es decir cómo eso establece otras condiciones pero ya hablamos específicamente de establecimiento de otras condiciones ¿no? o eso de esto de Richie Mario ¿no? de cómo obviamente de nuevo esa propuesta que está haciendo Ted Richie establece específicamente otras otras maneras de estar parado de lo mismo además de ese borde ¿no? hemos estado discutiendo el mismo tema siempre programas que de otras maneras pero siempre estamos discutiendo eso entonces eso es lo que nos interesa ¿no? yo a su vez por ejemplo de Fanaren a mí lo que me interesa es cómo Fanaren plantea esto de Galileo Galilei porque además hablé de la forma ¿no? es decir de cómo Galileo Galilei en realidad a partir de la geometría ya tiene otro referente pero en realidad Fanaren lo está planteando de una forma ontológica es decir que realmente se es otro no nada más se es otras cosas sino que eres auténticamente otro esa parte es la que me interesaría por ejemplo destacar el escrito de Fanaren que ya sí se sabía pero bueno tiene otra propuesta que todas las lecturas las lea las lea lea bueno sí pero está bien complicado pero por lo pronto quien las propuso que nos hable de ellas destilando esto ¿no? destilando esta inquietud que creo que sí se está repitiendo ya desde esta visita lector así que a mis estudiantes cuando doy clase espero sea bueno bueno a ver el de recuperar el cariño habla sobre sobre la filosofía andina ¿no? y dicen que que un poco como lo que decía Borrero ¿no? que lo saca de ellos de de recuperar este concepto de la crianza ¿no? eso ay discúlpeme tengo que contestar una llamada discúlpeme a ver este como que la última parte de lo que dijiste Aaron como que se cortaba un poco pero alcancé a entender que propones que cada quien lea el que quiera ¿no? y entonces a la siguiente pues nos nos como que nos contemos unos a otros que que vimos ¿no? en relación a esto que decía de Yanira ¿no? algo que creo que a todas de todos nos está inquietando mucho es que no existe una sola y es más es el ejercicio de esto precisamente decir hay distintas lecturas hay de verdad estos ya perdieron la brújula distintas lecturas por ningún lado no pues bueno todas pueden ser decía no concurrentes sino pueden cruzar en algún punto ¿no? y mira si a Paola se le ocurría eso quiere decir que sí esa lectura probablemente esté resonando en esa menor frecuencia ¿no? lo que tú propusiste lo que propone Monia lo que propone Yanira César sí entonces justo esa reverberación ¿no? ese eco es el que tendremos que llegar a exponer ese eco sí la razón que se den de sí a ver Canaren comentar eso sí ok ahora el eco es y es este ¿no? ¿cómo aporta esta idea de de otros mundos posibles ¿no? por ejemplo ¿no? ¿cómo aporta? insisto no no Paola Paola no estaba en otro seminario estaba en este y si se le ocurrió es decir que algo le resonó y esa resonancia es la que nos interesa ya Mónica perdón ay discúlpenme este bueno este libro les digo que habla sobre sobre recuperar esto de la crianza de la sabiduría que en el mundo andino no es sabiduría sino es conocimiento amor simbiosis o sea es una forma diferente de conocer ¿no? hace una crítica también a al mundo que les han querido imponer y pues dan sus sus opciones desde su desde su punto de vista desde su contexto ¿no? y pues a mí me parece muy interesante porque aunque sí tiene cosas machistas nadie se salva es importante pues conocer otras formas de abordar las cosas desde la naturaleza desde el cuerpo que yo creo que eso es muy importante porque estamos acostumbradas las personas a abordar todo desde la mente entonces bueno pues esto podría ser otra opción bueno a mí se me ocurría que cada quien leyera alguno pero que no fuera el que la misma persona propuso ¿no? sino alguno que sea otra lectura diferente de de la que pueda tener quien la propuso ¿no? para que pueda haber diálogos porque si no cada quien siento que podría como quedarse en lo que ya ya conocemos cada quien ¿no? y la idea sería que si yo leo por ejemplo el que propone Paola pues pueda darle una lectura distinta a la que ella hizo en su momento o el que propone Mónica etcétera ¿no? este no sé es lo que yo propondría sencillo a ver a favor de que todas y todos lean uno diferente y hablen de la reverberación ¿no? es decir esa cita directa la concilia nada más ¿no? por ejemplo yo yo si es que esta opción se acepta yo leo buscando esta reverberación ¿no? decía el eco ¿no? este quien esté a favor de esa opción o a favor de leer de 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 pero de nuevo con la consigna de la reverberación en los casos la consigna podría ser el eco ¿no? este efectivamente ver si si es con una con lo propio o con lo ajeno pues sí está bien yo digo que está bien pero ¿cuál es que tiene otras opciones ¿no? es que se cortaba un poquito ah pues lo de leer cada quien algo diferente y compartirlo ¿no? lo que alguien más propuso ajá pero a ver ¿qué queremos discutir? esa es mi duda o sea ¿cuál es el tema? y entonces a partir de ahí definir ¿no? o sea pues es que puede ser leer cada quien de sus libros y hacer una o sea como eso que aprendieron en ese libro o en ese texto lo puede se puede aplicar al diseño pero no está muy abierto el tema o sea es que sí está como como muy vago por eso yo digo que definamos algo y ya ahí decimos que o si no pues mejor hay que leer uno y ya sí además bueno recuerden que tenemos para la siguiente una semana o sea este sí porque como tuvimos tres en esta ocasión por el 8 de marzo pues la siguiente sólo tendremos una semana para leer entonces yo diría que que tal vez sería mejor escoger uno corto además ¿no? relativamente corto o la otra es más vale más lo conocido ¿no? es decir de nuevo los que ya leímos reiterar pero de nuevo el eco ¿no? el eco es ¿cómo propone esta lectura esta otra forma de abordar el diseño? es decir que esa es la que decía esa es la revelación de lo que ha estado surgiendo aquí es la razón por la que ocurre una y otra lectura y es que eso es interesante de eso no hablamos luego ¿no? no hablamos de bueno ¿y por qué se te ocurrió esa lectura si estábamos hablando de jitomates? bueno es que a mí se me ocurrió en realidad la de la trayectoria del sol porque los jitomates tienen que ver y pues maduran más ah buenísimo ¿no? es mi explico este que de hecho pues perdón no trae colación pero pero así surgió el de revolución diseño ¿no? es decir todo entendía algo suponíamos que entendíamos algo y acabamos con pues bueno hasta con psicoanálisis y acabamos ¿no? y que tiene cuenta entre comillas psicoanalisis o con lo que hizo el papá de Andrea ¿no? este sí el chiste es ser como la lectura que ya te vamos a revisar ¿no? es decir de repente hablo de que se me fracturó el talón de Aquiles y de repente hablo eso es eso es yo esto cuando digo que entonces el talón de Aquiles ya por fin tiene sentido ¿no? nada más me lo rompí es decir no de la cosa misma sino de ¿a qué da quién? por eso se acordó el talón de Aquiles porque y eso es el verdadero conocimiento creo ¿no? el conocimiento al menos no sé si verdadero o falso pero que tiene más sentido y como como Paula llegó a esa conclusión si estábamos hablando de otra cosa ella misma como que hasta se avergonzó no, no pero tiene que ver no, todo lo contrario hablanos de cómo entendiste qué tiene que ver justo háblanos de eso insisto la lectura la hacemos nosotros pero háblanos cómo se te ocurrió y si tiene que ver cómo es que se te ocurrió y explícalo eso es lo cómo a mí se me ocurrió Hanaren cómo a ti se te ocurrió lo de Federici cómo a ti se te ocurrió lo de sí, por ejemplo esto que dices Mónica yo lo he escuchado que hay otro tipo de depuraciones por ejemplo decían en los pueblos es que tiene mal de viento por ejemplo y claro los racionales dirían qué cochinada es eso no, bueno pero eso entra en otra malmónica de bueno cómo se te ocurrió esto Mónica si estábamos hablando de otra cosa como que de eso ¿cómo se te ocurrió? es de lo que es de la misma y más que tenemos una semana ya dominamos estas lecturas sabemos que esta semana sirva nada más para destilar esa parte ¿qué opinan? bueno yo leería así como ya declarando a ver pues yo leería el de Judith Butler o sea yo no lo he leído es algo que propuso Aarón desde el principio yo lo rescataría creo que es corto creo que puedo leerlo para una semana este y bueno pues ya a ver qué me arroja porque habla sobre Hegel entonces siento que rescataría lo que yo mismo propuse en esta ocasión ¿no? tal vez no sería bueno si justo o sea como que todos leemos el mismo pero desde o sea en vez de llevarlo como de qué dijo el libro todo reaccionara a las conexiones así como de eso que relacionamos con otra cosa y tal vez hacer eso como por las próximas sesiones con los diferentes libros porque por el tiempo no creo que daría tiempo de tratar de abordar todos los libros en una sola sesión y pues justo creo que es muy interesante como tratar de ver por qué se llegó a esos libros como para dejarle 20 minutos a cada uno y ajá y en eso estoy de acuerdo porque por ejemplo ¿no? de esta lectura de Butler de Judith Butler ¿cuál es el tema que es sobre el que versa la lectura principalmente? ¿cuál es Aarón? ¿tú que la propusiste? este justo tiene que ver eso con esto que ha estado mencionando Mario ¿no? es decir que Judith Butler lo más bien lo conjunta con otros escritos en donde lo que está discutiendo es es que en realidad el sujeto no es no es no es ni un pronunciamiento ni una definición sino es un efecto ¿no? este y cuando habla por ejemplo de los sentidos exacto ¿no? cuando habla de los sentidos es muy kantiano ¿no? es decir no habla de tu vista sensorial sino habla de tu vista más como más como de de haberlo modelado ¿no? ahora efectivamente aquí esto del amor temprano de Butler transita por el 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 como efectivamente el amor es bueno entre otras cosas por no hablar del amor sino que en realidad ¿cómo cómo puedes hacer esa construcción del del sujeto pero a partir no de no de una no de una definición sino de una construcción traigo colación el ejemplo que siempre les pongo a las los estudiantes ¿no? del del primer beso ¿no? que tiene que ver mucho con esto ¿no? es decir el amor en realidad es al final no es el bonito sino es más bien todas las representaciones que logras construir a partir de esta pero entonces ¿cuál dirías que es el tema? el tema bueno de nuevo es la construcción del sujeto para estar haciendo una salvajada es la construcción del sujeto pero también este es esta del confrontamiento con el otro ¿no? bueno alcanzo a ver en el título exacto ¿cómo lo relacionan con todo lo que hablamos hoy? con la noción de otredad o sea yo creo que ese es el punto ¿no? o de la alteridad en los diseños ¿no? sí entre las cosas que discute de Butler es precisamente eso ¿no? que por ejemplo dice habla del yo ¿no? muy Montaigne dice el yo en realidad es 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 el contraste de alguien más ¿no? además trae toda una historia trae un lugar concreto y específico es decir a eso se refiere el sujeto es más también es lo que dice Spinoza al respecto ¿no? el sujeto solo ocurre cuando es afectado ¿no? es decir no es un pronunciamiento es el efecto ¿no? es lo que discute de Butler y que al final eso es el amor ¿no? de lo que Dazos es que él comenta pues es una cosa muy extraña porque no tiene nada que ver con Hegel pero es escrito también para variar en el más crónimo de Hegel bueno ya nos pasamos de la hora este no sé si ¿cómo le hacemos entonces ya? este o puede ser mejor que lo que cada quien propuso que lo relacione con lo que vimos hoy o que diga por qué salió hoy ¿no? puede ser ajá eso puede ser y ya así pues ya cada quien sabe de lo que propone y ya lo relaciona y ya es más sencillo ¿no? sí ¿sabes qué? y eso que estamos haciendo de la otredad las diferentes lecturas cómo se relacionan con la otredad y ya ¿sabes o no? sí Mónica es buena idea se me se me acuerdan en internet y ya no escuché pueden volver a decir cómo cómo estuvo la propuesta o sea que cada quien va a a decir cómo de qué va el libro que recomendó y cómo es que cómo salió la relación con lo que estábamos hablando hoy del texto de Burrero ok gracias sí también en realidad no hablamos muy poco de cómo cada quien traía su noción de mundo ¿no? en esta ocasión este yo iba a proponer la de Schopenhauer pero este pero entonces se sumaría yo creo ahora mundo y otredad ¿no? tendría que ser como tratar de discutir estas estas nociones ¿no? que se sub digamos como que se nos acumula para la próxima ¿no? de acuerdo ok y Otres Mundes que entendemos por Otres Mundes ¿no? ok bueno pues nos vemos entonces en una semana con todas las aportaciones que cada quien pueda traer de quienes estamos aquí y quien más se quiera conectar pues les esperamos nos vemos terminamos la grabación bye bye